¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a CarMotor, yo soy Emilio y les voy a presentar el Porsche Cayman. El día de hoy les voy a mostrar el Porsche Cayman, esta es la versión básica, pero viene incorporada con la caja PDK y el paquete Sport Crono. Los opcionales son el escape deportivo, la suspensión adaptativa y aparte vienen de serie el Sport y la opción Sport Plus, que es la más deportiva. Otro detalle del Cayman es que tiene muchos compartimientos para poder guardar muchos de nuestros equipajes, como por ejemplo la maletera posterior, en la cual puede entrar más de una mochila de este tamaño. Fácilmente entran dos o una maleta de gran tamaño. Otro compartimiento de mayor tamaño que tiene el Porsche Cayman es la parte delantera. Ahora les voy a mostrar el espacio que tiene. Es bastante espacioso y puede entrar creo que cuatro o cinco mochilas o incluso yo puedo entrar fácilmente. Esa es una de las ventajas de tener un motor central, que tienes más espacio en la parte delantera y en la parte trasera también. Bien. Gracias por ver el video.